CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Gracias al acuerdo 020 del municipio y al fondo del Fonset Podemos entregar a todas estas entidades, policía, ejército, armada, defensa civil, fiscalía, el CTI, Cruz Roja Estos no solo obras sino equipamiento Aquí hoy la gran mayoría es un equipamiento muy importante que le entregamos al batallón Acá que presta servicio a nuestra ciudad A donde se entrega chaleco, antibalas, morrales, cascos especializados Hamacas también especializadas Un equipamiento que nos va a permitir también tener capacidad de reacción Y que nuestros héroes de la patria tengan los equipos que manda la legislación internacional Porque todos estos equipamientos tienen unos requisitos internacionales Y con esas normas es que le entregamos Ellos lo revisan, lo reciben para basado que cumplan esas normas También hay unas patrullas motorizadas Entonces le hizo una dotación completa de cascos especiales, de codera, rodillera Su equipamiento Lo mismo al CTI se le hizo en un equipamiento que fueron solicitados por ellos Lo mismo a la defensa civil Estos equipos que entregamos no se compran al capricho de la administración municipal O de la secretaría de gobierno Estos equipamientos son solicitudes concertadas con cada una de las entidades Porque ellos son los que saben que cosas necesitan Y nosotros a través de ese recurso facilitamos precisamente esta entrega El año pasado la inversión estuvo por el orden de los 7.700 millones de pesos Y este año vamos a estar en una cifra muy parecida Ya con ellos terminamos un proceso de concertación Y esperamos abrir licitaciones para estar entregando a final de año También todo el equipamiento y obras que ellos necesitan para el bienestar No solo de nuestros soldados, de nuestra policía, del personal Sino también para garantizar la seguridad de los ciudadanos barranqueños Sino también para estar entregando a final de año El año pasado la escuela hubrase deитель En la cifra muy parecida No solo de nuestros poderosos Exemplar de los ciudadanos Especial de700 millones Estasamanas